Colombia después de la independencia ¿Qué pasa después de Simón Bolívar? Con Joaquín Mosquera en el exilio y con un urdaneta en el poder se dará la rebelión de José María Obando quien obligó a Urdaneta a dejar el poder se daba así el regreso de Domingo Caicedo durante su gestión se creará la República de la Nueva Granada se trataba de un país carente de un sentimiento fuerte de unidad y de estructuras sociales lo único interesante que se debe rescatar era el anhelo de que la ley estuviera por encima de la fuerza algo que al menos le tomará tiempo conseguir no solo a Colombia sino al resto de los países latinoamericanos en buena parte del siglo XIX ya para 1830 esta República de la Nueva Granada contaba ya con una constitución propia que dio el voto sin restricciones de riqueza o de renta a los varones mantuvo el centralismo pero creó cámaras provinciales con la idea de fortalecer gobiernos locales la intención de educar a la ciudadanía en el autogobierno respondía a que tarde o temprano se establecería una federación es importante mencionar el legado que tendrá la confrontación Bolívar-Santander pues ésta marcará la tónica de la política colombiana entre 1832 y 1845 tras encontrarse en el exilio Santander volvió para hacerse responsable del país entre 1832 y 1837 su gestión se caracterizó no sólo por el apoyo de los legalistas grupo integrado por federalistas centralistas, liberales y tradicionalistas sino también porque llevó a cabo una persecución en contra de aquellas personas que habían apoyado a Bolívar incluso tuvo que someter dos intentos de revueltas a partir de ese momento Santander daba forma a esa imagen de gobernante despiadado y no era para menos era un convencido del orden y del respeto a la ley pues según él eran esenciales para la libertad y por tanto era obligación del Estado imponerlo a como diera lugar era tanta su obsesión que llegó a plasmarlos en el escudo de Colombia en este periodo comienza a formarse un grupo político a favor del centralismo del autoritarismo amigo de la iglesia y enemigo del utilitarismo que se pronunciaba respetuoso del orden y de las jerarquías integrado principalmente por seguidores de Bolívar ahora tras su ausencia se organizaban en torno a la figura de José Ignacio de Márquez quien al final asumiría la presidencia entre 1837 y 1841 un segundo grupo político agrupaba a los enemigos de la dictadura defensor de los ideales liberales y federalistas opuestos a la intervención eclesiástica en la política y al mismo tiempo promotores de una ciudadanía más amplia este grupo se dividiría más adelante entre los seguidores de José María Obando quien contaba con el apoyo de Santander y los otros en torno a la figura de Vicente Azuero durante el gobierno de Márquez el conflicto entre la tradición religiosa y el orden es decir, el conflicto entre ministeriales y liberales provocó una guerra de tres años entre 1839 y 1841 en la que la victoria conservadora marcará el debilitamiento de los liberales en los comicios de 1841 asumirá la presidencia otro general de nombre Pedro Alcántara Herrán quien desde el principio contó con el apoyo del político Mariano Ospina Rodríguez su administración se caracterizó por promover una reforma educativa y constitucional en esta última se limitó la ciudadanía solo para propietarios y más ricos de 25 años se garantizó el centralismo y se asignaron facultades extraordinarias al presidente incluso algunos críticos del momento llegaron a referir que se trataba de una monarquía constitucional hacia 1845 asumía la presidencia el yerno de Pedro Alcántara Tomás Cipriano de Mosquera quien además de buscar el progreso y el cambio se convencía de que esto era posible sin atentar contra el proyecto conservador así que hizo que Colombia se incorporara a la dinámica del liberalismo económico ya para este momento se han definido muy bien los partidos conservador y liberal que se convirtieron en partícipes de las elecciones de 1849 que llevarán al poder al liberal José Hilario López este gobierno se caracterizó por una separación entre la iglesia y el estado lo que se traduje en una rebelión orquestada por los conservadores debido a esto su gobierno convencerá a los políticos de la urgente necesidad de llevar a cabo un cambio en el sistema político colombiano el cual se dará a partir de 1853 con la designación de José María Obando quien regresaba para ocupar la presidencia del país ahora se buscaba redactar una nueva constitución que fuera más liberal que garantizara la libertad de cultos el voto universal masculino que permitiera que las provincias tuvieran mayor poder surgiendo así los estados soberanos de Panamá y Antioquia y Antioquia, perdón el problema fue que ahora Colombia vivía los efectos de un federalismo extremo razón por la cual al año siguiente en 1854 Obando dejaba el poder y asumía el mismo José María Melo mediante un golpe de estado a partir de la llegada de Melo se dio un enfrentamiento entre el gobierno y el grupo conservador por ello en las elecciones de 1856 se dará el arribo de Mariano Ospina Rodríguez cuya gestión se caracterizó por sus esfuerzos de acabar con el liberalismo y con la constitución vigente en pocas palabras fortalecer el estado nacional y debilitar a las provincias o gobiernos locales una nueva revuelta armada en 1861 permitió de nueva cuenta que el liberalismo volviera al poder mediante las armas a partir de ese momento se elaboraría una nueva constitución la de Río Negro que se daría a conocer en 1863 sin duda alguna resultó ser bastante radical en comparación con las de 1853 y 1858 ya que debilitaba la figura presidencial al contemplar mandatos de dos años y al mismo tiempo fortalecía el congreso la constitución de 1863 contemplaba que los estados eran soberanos de ahí el nombre oficial de Estados Unidos de Colombia y se organizaban a partir de un pacto que reconocía la autonomía institucional en el orden nacional le correspondía al gobierno central el sistema electoral mientras que la elección de autoridades era competencia estatal algunas provincias abandonaron el sufragio universal pues consideraban que los iletrados apoyaban a las conservadores por ello es que limitaron el derecho para aquellas personas que sabían leer y escribir y aunque también se eliminó al ejército nacional se concedieron amplios derechos a los ciudadanos cabe mencionar el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados bajo este panorama normativo operó Colombia hacia finales del siglo XIX en este mismo periodo se dará una confrontación clara entre liberales y conservadores pues existían reclamos para que se realizaran elecciones limpias hacia 1876 se dará el ascenso de Aquileo Parra pero el proceso electoral demostró graves deficiencias del arreglo constitucional que operaba en Colombia sobre todo cuando Rafael Núñez quien había sido derrotado abandonó el radicalismo que lo había caracterizado y consiguió una alianza tanto con la iglesia como los conservadores pues se percató de la urgente necesidad de que el país tuviera un sistema político autoritario y centralista que garantizar el orden de igual manera estaba convencido de que las instituciones deberían tomar como referencia la realidad social para llevar a cabo una transformación aunque Núñez fue víctima de fraude y existió un aumento en tensión que podía detonar en una confrontación armada la cual finalmente cedió en todo momento manifestó estar del lado de la ley en 1878 con el arribo de Julián Trujillo y con el apoyo de Núñez se buscó establecer un sistema político que fuera aceptado tanto por los liberales como por los conservadores y aunque gobernó hasta 1880 al permitir el arribo de Núñez al poder se consiguió reformar la carta magna y así poner un alto a la misma como también a los mandatos presidenciales de dos años hacia el segundo lustro de la década de 1880 se aprobará una nueva constitución que se caracterizó por estar en contra del federalismo y por dar facultades significativas al presidente para poder sustituir gobernadores en los departamentos los derechos electorales fueron restringidos de nueva cuenta los ricos y los alfabetizados podían participar se percibe una hegemonía conservadora sobre los liberales incluso la misma constitución de 1886 devolvió protagonismo a la iglesia se consolidaba la idea de que las repúblicas deberían ser autoritarias por lo que fue necesario reestablecer el ejército nacional como un requisito necesario para alcanzar la paz este orden se mantuvo hasta 1991 aunque con algunas reformas se puede percibir que el sistema político colombiano mantuvo su toque centralista religioso autoritario social y políticamente excluyente que con el inicio del siglo XX se fueron ajustando maquillando digamos a los reclamos del momento por ejemplo en 1933 se concedió el voto a varones adultos entre 1959 y 1958 los diversos gobiernos pudieron dirigir el país y resolver problemas con ayuda del estado de sitio y entre 1959 y 1991 la suspensión de garantías constitucionales era algo constante cabe aclarar que esta constitución fue la más longeva después de la de Estados Unidos y a pesar de sus excesos era congruente a una realidad como la colombiana en la que la iglesia tenía una gran influencia así mismo permanecía la idea del grupo dirigente de que sólo mediante el orden se podía evitar la guerra esto por cierto era la teoría porque la realidad distaba mucho de serlo la constitución no pudo resolver todos los problemas pues la violencia hacía acto de presencia hasta desatarse finalmente en grandes dimensiones a partir de 1948 independientemente Núñez gobernó desde Cartagena debido a sus problemas de salud y aunque fuera elegido en 1892 murió a los dos años para ser sustituidos por Miguel Antonio Caro quien gobernaría única y exclusivamente según él con ayuda de Dios hacia 1898 se da la elección de Manuel Antonio San Clemente un nacionalista de 84 años que tuvo a José Manuel Marroquín como su vicepresidente debido a su salud San Clemente no podía gobernar desde Bogotá independientemente bajo los impuestos al café buscó una reforma electoral que sería aceptada por los liberales pero aún así este grupo inició una guerra en 1899 que concluyó en 1902 durante este conflicto se da el ascenso de Marroquín al poder en el año de 1900 con la firme intención de acabar de acabar con la confrontación finalmente los liberales dejaron las armas a cambio de amnistía plena y promesas de reforma es importante señalar que una de las grandes consecuencias de la guerra también conocida como la guerra de los mil días fue la pérdida de Panamá territorio que con apoyo de los Estados Unidos se independizó en 1903 hacia 1904 llegó al poder mediante una elección Rafael Reyes un personaje que intentó desde la presidencia llegar a un acuerdo con los liberales pero esto no se concretó y ante los rumores de conspiraciones y de un posible golpe de estado Reyes decidió cerrar el congreso y convocar para 1905 a una asamblea constituyente que le permitiera extender su mandato hasta 1914 al mismo tiempo ofreció mejores espacios de participación a los liberales en el año de 1906 Reyes fue víctima de un atentado perpetrado por los conservadores en respuesta optó por castigar a ciertos políticos y finalmente Reyes consiguió que su asamblea reemplazara al congreso entre 1905 y 1909 es importante señalar que este presidente colombiano era un admirador del dictador mexicano Porfirio Díaz por tanto no debe sorprender que el gobierno de Reyes promovió el desarrollo económico así como el impulso de obras para el comercio internacional el problema para él consistió en el rechazo a su autoritarismo muy al margen Reyes resolvió el tema de Panamá en 1907 y a pesar de sus éxitos renunció y lo sustituyó Jorge Holguín quien permaneció poco tiempo para ser sustituido por Ramón González Valencia un militar que gobernó entre 1909 y 1910 y se dio a la tarea de convocar a una nueva asamblea constituyente en la que participaran tanto liberales como conservadores González Valencia consiguió reformar la constitución de 1886 y al mismo tiempo convocó elecciones en las que obtendrá la victoria Carlos Restrepo es importante mencionar que todavía el analfabetismo era una restricción para que los varones pudieran votar independientemente del gobierno de Restrepo se pueden percibir las bases en las que se asentarán un acuerdo exitoso de relativa paz entre los grupos políticos pero que tampoco quedaron exentos de ciertos periodos de violencia sobre todo en las zonas rurales entre 1931 a 1932 y de 1947 a 1948 también debe destacarse la presencia del fraude que le permitió a los conservadores mantener la hegemonía en el sistema político colombiano a partir de 1914 y hasta 1918 durante el gobierno de José Vicente Concha se puede percibir los efectos de la primera guerra mundial los cuales se traducían no solo en el freno al desarrollo económico de este país sino que además la dependencia hacia los Estados Unidos se hizo más que necesaria hacia 1918 con el arribo de Marco Fidel Suárez quien gobernaría o gobernó más bien hasta 1921 se puede percibir el interés real de su gobierno por tener un mejor entendimiento con los Estados Unidos su mandato terminó debido a que presentó su renuncia por lo que de nueva cuenta José Holguín asumirá de manera temporal la presidencia hasta 1922 año en que arribará al poder Pedro Nel Ospina cuyo gobierno representa el regreso de los liberales al poder pero su permanencia se mantendrá hasta 1926 cuando de nueva cuenta los conservadores con Miguel Abadía Méndez asuman la presidencia y cuya administración concluye en 1930 es importante señalar que entre 1900 y 1930 Colombia vivió beneficios debido en gran medida al auge cafetero y con estos ingresos pudo intervenir en comunicaciones y transportes incluso contempló el desarrollo de la aviación en este mismo contexto se percibe el esfuerzo de los obreros por organizarse así como movimientos que reclaman derechos cabe aclarar que a los tradicionales partidos liberal y conservador se sumarán otros de ideología de izquierda sin duda alguna la realidad colombiana ya se había transformado en todos estos años gracias